y ya no más raza que andamos en san juan de dios que es lo que es esto hijo birria birria luego luego sigue el menudo menudo pozole, pozole, pernita de puerco, pernita de puerco, arrocito y frijolitos está probando hueitos con salchicha, con chilaquiles de que lado están las tortas doradas, el sabor dorado ahí está en la media torta ahogada con sus respectivos tequitos dorados y la muchacha ya te vi, ya te vi, a donde vas a ver que es lo que tienes aquí viejo, es hueito con verdura chile relleno, chilaquiles, arrocito, salsita, pescado frito, esta es la torta ahogada la torta ahogada, la torta ahogada en que consiste viejo en carne de puerco, lleva frijolitos adentro, carne de puerco la salsa especial que es la bañadita en chitomate lleva chile, un chile especial para que amarre dicen para que tengan un buen salsa y lleva su verdurita y esos tequitos dorados esos? esos tequitos dorados de que son aquellos? de virgen, tienes hamburgueses tienes todo preparado ya para encalorno yo pedí unos chilaquiles ya los pedí, si ya los pedí creo que ya están en la mesa ya vamos a probar eso, a ver si me cabe si me cabe me chingo una torta ahogada en San Juan de Dios mira, vamos a chingar unos chilaquilitos y si me cabe pues me chingo una tortita ahogada ay miji mira lo malo que se va a comer la mía hoy ay papantra o sea que seguiste con la dieta miji claro, eso vengo ay papantra miren unos chilaquilitos con frijolitos y huevitos tortillas son hechas a mano no verdad no pero están buenas se ven bien miren raza pues aquí estamos en San Juan de Dios mira andan chingas la raza aquí hay de todo ahorita vamos a ver si me chingo una tortita ahogada guau guau no soy muy 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 de torta ahogada pero tenemos que probarla eso que es salsa y andale chiquita échale algo mi oye que es diferente la comida aquí en la que empezamos o comenzamos a comer nosotros vean algo muy diferente Aquí mismo, por favor Aquí andamos Gracias a Juan de Dios, bendiciones ¿Te gustó la canción? No, 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 no Vamos a asignar, con promesito